Música Su amigo y servidor, Víctor Manuel López Vázquez, integrante del Grupo de Mejora Continua del Colegio Nacional de Locutores de la Federación Mexicana de Charrería. Les saludo desde Tlaxcala, una de la Nación y de los Hombres de Caballo. Hablemos de Charrería. Hoy les traigo 10 datos curiosos sobre las reatas. 1. Existen varios tipos de reata en México, pues de acuerdo al clima de la región geográfica de que se trate, se han realizado de cuero, de algodón o de ixtle. El ixtle es una fibra vegetal cuya calidad depende del sol, humedad y condiciones de la tierra donde se produce. Las reatas de ixtle son las más usadas en la charrería, ya que sus características especiales hacen posible no solo su función principal de la sal del ganado, sino la particularidad propia de los charros de hacer florituras y efímeras filigranas con sus hábiles movimientos. 2. Las reatas de ixtle se ablandan en climas muy secos y se endurecen ante la presencia de humedad. Es por esto que el clima del antiplano mexicano es el idóneo para manejar estas reatas, aunque con cuidados adecuados y ciertos tratamientos, se pueden utilizar a lo largo y ancho de nuestra geografía. 3. El torcido de la reata le otorga a esta su elasticidad y resistencia, que evita que se reviente cuando se enlaza a un animal de gran peso. Las reatas para diestros se tuercen hacia la izquierda, para los floreadores zurdos se tuercen hacia la derecha. 4. La reata se compone de cuerpo, hondilla, rozadera, botón y escobetilla. El cuerpo está integrado por el largo total de la reata, que se enreda en forma de vueltas concéntricas con sumo cuidado, y estas vueltas generalmente deben caber en la mano del charro contraria a la mano que ha de realizar el torero. Esto hasta que según cuenta un rumor, un ranchero que no tenía su brazo izquierdo, que gustaba de tirar piales, encontró la forma de sostener las vueltas de la reata debajo de la pierna izquierda, pudiendo remolinear, tirar el pial, cuajarlo y chorrear sin mayor dificultad, costumbre que por practicidad se ha vuelto la norma en nuestros días, y por el contrario, se ha hecho vistoso y motivo de admiración, que un pialador sostenga elegantemente la totalidad de las vueltas de su reata en la mano izquierda. La hondilla es una vuelta que se hace en un extremo de la reata, a manera de gaza, y que se hace pasar por entre una abertura en el cuerpo de la misma, hecha de un trozo de cuerno de venado y se remata con el botón, que evita que se suelte. En esta hondilla se coloca la rozadera que es un trozo de cuero, cuya finalidad es evitar que se cierre el lazo al hacer pasar el resto del cuerpo de la reata entre la hondilla. La escometilla es el extremo opuesto de la reata, y se hace soltando una porción del torcido, dejando libre dos hilos que la conforman y así disminuir la intensidad del impacto, cuando ésta se suelta o se chorrea por completo. 5. Por ser hechas de manera artesanal, el torcido de la reata no es parejo, puede estar más flojo en una sección y más apretado en otra, por lo que las reatas nuevas deben prepararse y estirarse. Para este efecto existen múltiples formas, pero para abreviar mencionaré que se pueden preparar chorreándolas alrededor de un árbol de mezquite o pirul, acción que además de estirarla, hacer que ésta se impregne con la vecina de estos árboles, lo cual ayuda a que conserve su forma y su buen estado, porque sella las fibras y evita la acción de los niveles extremos de humedad baja o alta. 6. Si la reata está muy dura, ésta se ablanda poniéndola al sol, o como vemos en la actualidad, bajo el capó o cofre del vehículo, que conserva calor después de estar en marcha sin generar humedad. Y en contrario sentido, si está blanda, debe ponerse en un sitio húmedo sin que llegue a mojarse. 7. Una reata de ixtle que se moja, por seguridad no debe volverse a usar, pues el agua hincha las fibras de la reata y por ser vegetales se pudren, lo que puede devenir en el rompimiento de éste. 8. Las reatas viejas o muy usadas, siempre y cuando no se hayan mojado, pueden reacondicionarse, chorreándola alrededor de pencas de maguey para que se embeba de la savia de éste y recupere su temple y a este procedimiento se le denomina engichar. 9. El uso de la reata en las suertes charras debe llevarse a cabo con minuciosa precisión, pues el más mínimo error puede devenir en la pérdida de una extremidad. Se cuentan por mucho los charros que han perdido dedos o incluso la mano entera al quedar enredada la extremidad en el frenesí de la reata mientras chorrea. 10. La reata no sólo ha sido herramienta para el manejo del ganado, pincel que dibuja formas en el aire en manos expertas, también ha sido un arma feroz en la guerra cuando en manos de chinacos experimentados sirvió para amantear, lazar, derribar y demás acciones por demás cruentas a los enemigos que pretendieron invadir o traicionaron a nuestra patria mexicana. Me despido no sin antes agradecer su atención e invitarles a seguir oyendo estas cápsulas realizadas por el Grupo de Mejora Continua del Colegio Nacional de Locutores de la Federación Mexicana de Charrería y agradecimiento especial a Andrea Goncalves Sánchez en la colaboración de esta cápsula. Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo, las fiestas se están floreando, traigan más caballos para me engañar, ya se está tirando el fiel pa' que se amarre el buste que se está quemando, y esto es pura suerte charra porque yo he nacido charro de verdad. Y un saludo para toda la charrería nacional, y viva México. Voy a estrenarme el ajuar, quiero comentarme a la virgen unos tragos de mezcal, para que el miedo se me quite, al cuaco le voy a enseñar, que pisaré tierra firme. Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo, las fiestas se están floreando, traigan más caballos para me engañar, ya se está tirando el fiel pa' que se amarre el buste que se está quemando, y esto es pura suerte charra porque yo he nacido charro de verdad. Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo, las fiestas se están floreando, traigan más caballos para me engañar, ya se está tirando el fiel pa' que se amarre el buste que se está quemando, y esto es pura suerte charra porque yo he nacido charro de verdad.